escolar ya a nivel privado. Y es una situación difícil, la que muchos, muchos padres están viviendo en este preciso momento con la clase virtual para sus niños, a una edad que es muy difícil. Pero me quiero referir a esto, ante esa situación, pero voy a tocar otra que también es muy importante y es donde yo entiendo, Sergio Romero y Amigos Televidentes deben las autoridades, pues prestarle a David atención. Señores, los colegios privados han perdonado la clase en todos los niveles y sobre todo a los niños pequeñitos. Pero ¿qué pasa? Los niños se están quedando en su casa porque la clase no es presencial, pero nosotros seguimos pagando lo mismo. Y cuidado si más costoso, porque son muchos los padres que trabajan, muchos no, la mayoría trabajan y van a tener que valerse de otra persona para que acompañe al niño en el tiempo que va a recibir la docencia. Eso es algo que se le adhiere, se le anexa a los gastos. Y el costo de la plataforma va al bolsillo del padre. Tiene que tener un internet full en su casa. O sea, los gastos de esta nueva modalidad lo está cargando uno. Si no la tiene, tiene que, además, los colegios, los colegios, atención autoridades, siguen cobrando lo mismo. O sea, que ahora va a salir más costoso el año y el costo de la nueva modalidad lo está adquiriendo tú. Claro, en un momento de necesidad, en un momento de crisis, donde el que está produciendo está produciendo lo mínimo. Entonces ahora tiene que disponer de más dinero ante esa situación. Entonces yo quiero saber cuál es el aporte del colegio o de los colegios privados. ¿Cuál es el aporte que están haciendo ante esta situación? Ninguno. Es como decía el otro día, había una propuesta que hicieron de que EDES, 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 EDES como tal, deben también de aportar algo ante esta crisis. Y no he visto tampoco que hayan aportado nada. Alguien hizo una propuesta. El otro día se le hizo una propuesta. Creo que el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo le hizo una propuesta a la gente de EDES. Por ejemplo, para los restaurantes, bares, que tienen que tener una luz, una energía especial para que un restaurante, un bar pueda funcionar por lo que tienen dentro. ¿Verdad? Por las máquinas que tienen para poder funcionar. Le decía que había que sugerir que le dieran una gracia, por lo menos hasta enero, para poder que ellos pudiesen recuperar en algo lo que han perdido en medio de esta pandemia. Entonces no es otra gente decía. Bueno, no es que le den una gracia, es que dejen de cobrarle esa partecita hasta enero para que también las EDES también apoten algo ante esta situación. Entonces la pregunta mía es ¿cuál es el aporte de la educación privada, de los colegios privados, que es un negocio, que son empresas que usted tiene que tenemos que pagar en los 12 meses del año? Porque supuestamente en las vacaciones ellos le pagan los sueldos a los profesores. Eso es su negocio, eso es su empresa, que están desde julio, desde junio preparando a los profesores. Pero eso es su personal de trabajo. Eso es empresa, tiene que programarse para eso, pero no tiene que salir de mi bolsillo. Ahora en la escuela va a salir más costoso, más caro. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene un niño que tiene cinco años, va a cumplir cinco años. Ella trabaja a la horaria de creo que de cuatro a seis y media de la tarde. Son dos horas y media. Y ayer fue la primera vez. Ella sintió impotencia porque los dos computadores, las dos máquinas que tiene, la plataforma que están utilizando, parece que es muy, muy el sistema que tiene verdad, la PC no soporta porque también es muy antiguo. Entonces tiene que ahora que hacer una inversión en eso para poder sentarse con su niño dos horas y media en su casa. Tiene entonces el nivel y las condiciones para sentarse con su niño y que pueda ser efectivo. Ahora, ahora tú vas a pagar la escuela y vas a dar clave tú mismo. Claro, tú eres profesor, tú vas a pagar solamente para tener, para conectarte, para tener esa conexión con el colegio. Por eso te vas a pagar. Y entonces, tú dirías, yo, tú dirías, bueno, pero qué bueno es criticar y cuál es la propuesta. Bueno, si hubiese sido yo, si hubiese mis manos, lo que yo hago es que sí de diseño una campaña de educación, de orientación a los padres para que los niños en esa edad, pues tengan mucho mayor cuidado y no permitan que los niños se lo puedan atrasar. Pero hubiese cesado en esa, en esa etapa del niño. Hay que cesar porque, serio, no se va a lograr nada. Lo que se va a estar creando es un problema a las familias en su clase en costo y en todo. Entonces, yo espero que a ver qué va a pasar. Vamos a ver los resultados. Eso es cierto. El costo de la nueva plataforma, el costo de la nueva educación se ha traducido a los bolsillos y a la del usuario que somos nosotros. Somos los que lo que de una manera u otra tenemos que. Mira, ayer, ayer yo me cansé de, yo fui a tres sitios donde venden computadoras y no había una laptop. ¿Quiénes la compraron? Los que tienen, los que tienen hijos en colegio. Es así y es un costo. ¿Cómo tú vas a pagar ese costo? Un error, sí, trabajando. Miren, señores, hay algo que nosotros, a mí, seguro y a Víctor tampoco, a mí no me ofendió. Como pobre, a mí no me ofendió. A mucha gente como pobre no le ofendió. Pero aquí, cuando hay una declaración donde la realidad, que tiene toda la razón, pero no se la podemos dar porque la sensibilidad, porque nos ponemos en consone con nuestros ciudadanos, que tenemos que apoyarlos porque somos de nosotros, nos tenemos que apoyar porque somos del mismo sitio, porque tenemos la misma profesión. No, 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 no. Es igual como cuando Fausto Mata hizo la declaración. Por más que usted le dé vuelta y más que usted le busque, él tenía toda la razón y era la verdad. En el caso de lo que dijo Sergio Vargas sobre que poner una gente pobre en un ministerio o administrar grandes recursos, es como ponerle el ratón al queso, el gato al queso, una cosa así. Y yo estoy totalmente, miren, y no es que estamos de acuerdo, es que la historia, toda la trayectoria hace 30 años, lo está moviendo. Porque es el grito de la gente y uno de los pilares principales que llevaron al poder el nuevo gobernante fue porque ya la gente le habían enrostrado tanto la opulencia y el dinero que se han ganado las personas que no pueden justificar de ninguna manera la cantidad de millones que tienen guardado en un banco. O sea, no pueden justificar nada de eso. Entonces, en la realidad es lo que él dijo. Mire, señores, y con eso no queremos decir que el que tiene cuartos tampoco roba, que no roba, también roba, debe ser vigilado. Pero cuando tú llegas a un puesto con necesidades, cuando tú llegas a un puesto con la oportunidad que te dijo la vida, mira, aquí no se castiga el robo, aquí no se castiga que tú te hagas rico, aquí no se castiga nada de eso, va a perder tu oportunidad de tu vida. Ahora que tú estás bien, porque tú estás pegado. Miren, la frase que usted ve a nivel popular es, señores, la familia de fulano cambió, ya está en el poder. ¿Qué quiere decir eso? Es que va a trabajar. Es que está trabajando. Señores, lo que tenemos una historia de trabajo de más de 25 años, lo sabemos. Ganamos más del sueldo mínimo, más que del sueldo mínimo, ganamos extra más que mucha gente. Sin embargo, ni fumamos, ni bebemos, ni tenemos vicios de juego. No tenemos nada de eso. Andamos en un vehículo módico, tenemos casas que pagamos mensual. Porque lo que tenemos, la oportunidad de coger una casa 20 años en un banco y la podemos pagar. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tiene un profesional con un sueldo más o menos promedio en este país. O sea, con cualquier, cualquier ciudadano que te diga que en el Estado gana 350 mil pesos para ponerte, para ponerte un número alto, que tú te lo consideras alto, que es un buen sueldo. No hay forma, no hay forma que en un año tú me guardes 20 millones de pesos. Oye, y te estoy dando una, una cifra muy módica para lo que tienen esa gente y lo que se ganan esa gente diario. Muy módico. Es que no hay forma de que se te actúe en una cuenta bancaria 12 meses después de tú ganar 350 mil pesos mensual. Tú me vas a decir que tienes 25 millones de pesos ahorrados en ese año. Es que no hay forma de tú explicarme eso. Lo lamentable de eso es que tú te vas a dar cuenta y nosotros, cuando pasen los cuatro años, y eso se va espumando en el tiempo. Ojalá, ojalá lo que decíamos, compartíamos con Alberto, que se pueda accionar para impedir, porque alguien decía, y es cierto, con solamente disminuir la corrupción en este país. Eso nos encamina a nosotros. Bien, de manera, no, no, eso nos encamina a nosotros, pero avanzamos mucho. Pero, Víctor, si en 30 años o 40 años este país no está como Haití, en una miseria espantosa, es porque nosotros todavía tenemos recursos. Y con una corrupción tan igual como Haití. Tú mencionaste la opinión de Sergio Vargas, y yo quiero, esto es un comentario como si nosotros estuviéramos enfadando, la verdad. No, no, porque yo lo que digo, Víctor, es que la gente comienza a criticar y a decir, porque le duele el amor propio, pero no reconocen la realidad. Es una realidad. Y eso no lo han demostrado, la sociedad no lo ha demostrado a nosotros en más de 20 años, que es lo que él dijo, es una realidad. Óyeme, ayer dio una declaración el senador, aflamante senador de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta El Torito, y yo quiero unirme, y ojalá que los otros senadores y diputados imiten y hagan lo mismo. Héctor Acosta dijo que los funcionarios del gobierno que no tomen el teléfono o que no le devuelvan un mensaje, él lo iba a hacer público, lo iba a subir en sus redes. Y qué bueno, ojalá y así sea, y que no se quede solamente en teoría y que esto se olvide. Ojalá que así también lo hagan todos los senadores de todas las provincias y los diputados. Esto es una especie, una advertencia que le hace, porque parece ser que como senador, son gestores, aunque no están para ofrecer villas y castillas en su provincia, pero sí son gestores, porque para eso fueron elegidos, para eso fueron elegidos también, para ser intermediarios, para resolver problemas en sus provincias. Entonces, ¿qué tienen que hacer los senadores? ¿Qué tienen que hacer los legisladores? Utilizar y valerse de los funcionarios que tienen el poder, que tienen los recursos para hacer las cosas en la provincia. Entonces, tienen que dejar un contacto. Entonces, El Torito dice, los funcionarios que se llamen, que les dejemos un mensaje y no devuelvan, pues lo van a publicar en sus redes. Qué bueno, ojalá que todos los senadores, que tal vez no tengan, ¿verdad?, los seguidores que tienen El Torito, pero sí tienen sus seguidores. Que ya el Congreso se cabe de estar siendo una fuente de caje muerto y café para la gente de que se muere. No, 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 no. Es gestionar lo que se necesita en una provincia. No digo una ambulancia, eso es necesario, eso es social. Eso está en otros departamentos. 100% de acuerdo con El Torito. Así que, atención, Franklin Romero, nuestro senador, lo vimos usted exponiendo, preocupado por la situación de Munez, siga, porque son 12.000 familias, 2.000 familias que tiene este pueblo, esta provincia. Lo que se movía, lo que se movía mensualmente, económicamente en la región. Entonces, eso es interesante. Usted, señor senador, y los cinco diputados de la provincia deben poner su posición y hacer su esfuerzo para que realmente esta empresa pueda resolverle a todos estos afeitados, así como otras situaciones que vive la provincia. Y estoy de acuerdo con El Torito. El funcionario que le llama un senador o un diputado, con fines de tratarle un problema que tiene su provincia, que tiene su comunidad, y no lo tome por denuncio, súbalo en sus redes, llame a fulano, llame a fulano. Con nombre y apellido. Exactamente. A la siguiente llamada, a la siguiente la llamada, a la coja del repique. Exactamente. Apoyamos esa actitud. Héctor Acosta, El Torito, senador de la provincia, Monseñor Noel. Vamos a ver algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales. Sobreíamos decir que esto es farán de la provincia.